¿Eso es tu hijo de nuevo? Reparto de gala para un thriller alrededor de las redes sociales. Los actores británicos Ian McKellen y Helen Mirren protagonizan la gran mentira, en la que un estafador conoce gracias a internet a una adinerada viuda. Sus propósitos y sus sentimientos se empiezan a entremezclar. A pesar de la trama, McKellen ha defendido las ventajas de la tecnología desde la alfombra roja de Londres. Estoy a favor de las citas por internet. Quiero decir, los dos amigos que acaban de pasar se conocieron en internet. Estaban aquí en Australia respectivamente. Nunca se habrían conocido y ahora están casados y llevan cinco años felices. Me parece bien. La opinión la comparte su compañera de reparto. El número de personas que puedes conocer en línea no se puede medir. Anteriormente era muy aleatorio. Si accidentalmente se está en el bar correcto, en el momento correcto, el grupo correcto... Ahora puedes buscar gente que comparta tus intereses, tu sentido del humor... En la película el interés de Roy no es otro que tratar de timar a Betty para hacerse con una parte de su riqueza, hasta que los sentimientos afloran. La actriz ha comentado los vínculos entre ese papel y su profesión. Los actores se dedican a decir la verdad, la verdad emocional. Así que en realidad los actores somos unos mentirosos terribles. Sí, creo que soy una terrible mentirosa. De hecho, no es lo que hacemos. No mentimos. La película está dirigida por Bill Condon, también responsable de cintas como La bellera bestia Kingsei o Dioses y monstruos. La gran mentira se estrena en Europa durante este otoño. La gran mentira se están quedando en humanos. La gran mentira es un mal entonces.